Así es, estoy lista con dos súper invitados, él es Andrés Bejarano, director de Agri Duches del Nifro y también por supuesto con Gabriela Valareso, emprendedora de joyas. Chicos, bienvenidos, qué chévere que estén aquí. Bueno, y nos vienen a contar un poco sobre todas estas mujeres maravillosas, emprendedoras de este desfile que va a haber el 13 y 14 de noviembre, por supuesto, aquí en la ciudad de Guayaquil. Sí, efectivamente Andrea, estamos realizando una feria, que es así mismo una feria de emprendedores. Entonces, hemos seleccionado 60 emprendedores del sector calzado, textil, bisutería, alimentos, para que expongan sus emprendimientos en las cámaras el 13 y 14 de noviembre. Ok, todo lo que estamos viendo en este momento es de emprendedores 100% nacionales. Así es, tenemos vestidos, tenemos accesorios y zapatos. Ay, los zapatos, qué maravillosos, qué chévere, de verdad que podamos hacer todas esas maravillas aquí en nuestro propio país. Ok, perfecto, tú eres de joyas, ¿verdad? Qué lindo, ¿qué tipo de joyas haces? Bueno, nosotros hacemos mucho lo que es sobre concha perla, trabajos con plata, con baños de oro. Por ejemplo, ahorita tenemos, ella carga una medalla con concha perla y la virgen es de plata con baño de oro. Y la verdad es que viene perfecto ahorita por estas épocas, ¿verdad? Sí, exactamente. La gente está súper organizada y vaya desde ahorita comprando sus regalos de Navidad, que después es una locura. Exacto, así es, más que nada también vienen los que son primeras comuniones y estos son regalos y detalles que son bonitos y más que nada ecuatorianos. Así es, eso es lo importante, lo que hay que rescatar, que es todo 100% ecuatoriano. Aquí tenemos a nuestra siguiente modelo y también todo lo que ella tiene 100% ecuatoriano, la blusa, el short, los accesorios, las zapatillas. Sí, las marcas más que nada son totalmente ecuatorianas, tenemos lo que es a nata para los zapatos. Claro. Y se ven súper cómodos los zapatos y súper a la ropa también. La ropa, Denise Ortega es la de los diseños de joyas. Sí, definitivamente mujeres emprendedoras ecuatorianas y artesanas. ¿Acerca de cuántos stands van a tener ahora en la feria? Van a haber 60 stands. 60 stands, ok. 60 stands de diferentes sectores. Por supuesto, lo que es ropa, como lo habíamos dicho hace un momento, zapatos. Bisutería. Bisutería y alimentos también. Alimentos también. Alimentos, amor. Qué chévere, imagino que todas estas cosas de dieta que están súper de moda, la gente que se cuida. Perfecto, ¿me recuerdas? Va a ser en el... Va a ser en las cámaras el 13 y 14 de noviembre, invitamos a toda la ciudadanía que asista. Perfecto, el collar, maravilloso, esa medalla. ¿Esa es tuya? No, esa es de una colega que se llama Denise Ortega. Ella también va a estar dentro del... ¿Cómo es? De la... De la feria. Exactamente, son perlas cultivadas con goldfin, los aretes iguales. Bueno, sí la conozco a Denise, creo que la he visto en Instagram. Sí, sí. La verdad es que hace cosas, cosas divinas, cosas maravillosas. Y como decíamos hace un momento, o sea, son esos detalles que a veces tú dices, bueno, ¿qué regalo? No sabes, hay tantas personas que no sabes a veces qué regalarles. Y son estos detalles que definitivamente te enamoran. No, además que... Y más nos tienen que enamorar que son 100% ecuatorianos. Hay que recalcar eso. Todos los que vamos a estar en el IPPRO, pues, somos totalmente emprendedores ecuatorianos, que vamos de ley a estar con los mejores precios. Qué lindo. Y definitivamente la feria va a estar súper chévere porque vamos a tener magia, vamos a tener todos los productos ecuatorianos. Qué lindo, disculpa que te interrumpa, qué lindo que estamos viendo ese día, es como un árbol. Sí, es un árbol de la vida. Y sabes que también me gusta que vos que todo está súper de moda, o sea, las emprendedoras realmente se han tomado su papel muy a pecho. El vestido que estamos viendo ahorita es un blusón, no sé, está súper de moda. Sí, es de salvo. Estos blusónes que son súper vestidores, que te quedan súper bien. Y sabes lo que me gusta mucho, que este tipo de ferias da cabida a toda nuestra gente. Exactamente. Qué bien que todos nos unamos en un solo lugar y que podamos sacar esta feria adelante. Yo me siento identificada, digo, yo no tengo que estar ahí. No, no, le invitamos a que asistamos en un evento familiar, vamos a tener espectáculos, shows, desfiles de moda. ¿Qué tipo de espectáculo? Vamos a tener shows artísticos, tenemos invitados, artistas invitados. ¿Podemos decir cuáles? ¿O todavía no están confirmados? Están en confirmación. Ok, perfecto. Así se lo dejamos también a la expectativa para que la gente ahí vaya pensando a ver quién nos va a deleitar esos días. Mira qué lindo ese vestido. Súper vestidor, las zapatillas súper de moda, lindas, esas plataformas que se están usando. Sí, esa es de Manu. ¿Es de quién, perdón? De Manu. De Manu. Ella hace lo que son de vestidos de, no, zapatos, de niñas. Bueno, nos han traído justo un regalito de estos zapatos que estamos viendo. Así que bueno, vamos a hacer el sorteo mediante nuestra cuenta de Instagram, arroba de mujer. Tienen que poner like en todas nuestras fotos de mujer y ahí van a participar. Aquí también nos trae una torta que elaborada también. Por Dulce Moncayo. Por Dulce Moncayo. Y hacen unas tortas riquísimas. Además, súper personalizadas, como pueden ver. La torta maravillosa, me encanta. Chicos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero, por supuesto, todos los éxitos para ustedes para este evento les va a ir espectacular. Muchísimas gracias por su visita. Gracias a ti. Seguimos contigo, Benito.